Queremos denunciar esto a nivel internacional porque consideramos que la democracia en El Salvador está secuestrada por los partidos políticos. Esta vez la denuncia fue en la Organización de Estados Americanos, OEA. Los no partidarios aseguraron que el Tribunal Supremo Electoral les está coartando su derecho de participar a cargos de elección popular. No es posible que los ciudadanos que nos dan una firma de respaldo no decidan quién quiere que los represente en la Asamblea Legislativa, sino que lo están decidiendo los partidos políticos representados en el Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido venimos a presentar esta denuncia ante instancias internacionales. Por su parte, el ente colegiado sostiene que ellos han actuado apegado a lo expresado tanto en el Código Electoral como en la Constitución. Como Tribunal Supremo Electoral reitero que creemos y estamos seguros que hemos actuado apegado a la Constitución, apegado a las leyes y específicamente aplicando lo que para esos efectos establece el Decreto 555. Según los no partidarios, la decisión también está en la Sala de lo Constitucional porque ya presentaron un amparo. Sin embargo, los magistrados aseguraron que de ser admitido, ellos responderán a cualquier llamado. La Sala de lo Constitucional en tiempo se le presentó un amparo y hasta la fecha ni siquiera lo ha admitido. En ese amparo le solicitamos nosotros que emitiera una medida cautelar para que se inscribieran los candidatos. Nosotros daremos nuestras explicaciones, nuestros sustentos técnicos que permita a la Sala tener elementos de juicio de ambas partes para en un momento determinado emitir la resolución que estime conveniente. El magistrado Noel Orellana manifiesta que uno de los impases más frecuentes son los inconvenientes con las firmas. En el momento en que se están verificando la veracidad de cada una de las firmas, hay un representante de los candidatos no partidarios que ellos perfectamente pueden dar fe o pueden objetar cualquier firma que el Tribunal Supremo Electoral desecha en esas condiciones. A mí ni siquiera me han revisado mis firmas, no tengo un conteo de firmas, el periodo ya es extemporáneo, se los he hecho ver al tribunal mediante escritos, pero lastimosamente no hay una respuesta de parte del tribunal. Los aspirantes creen que el bloqueo se debe al temor de los partidos políticos de compartir las decisiones con personas que no responden a otros intereses. Nosotros no vamos a trabajar por una cúpula, no vamos a obedecer a ninguna cúpula, vamos a trabajar para el pueblo y con el pueblo y por eso no me quieren dejar participar. Aquí el negocio de los partidos políticos es la famosa deuda política, que es el dinero que ellos van a recibir por su voto. Los magistrados esperan a más tardar la próxima semana dar a conocer el listado de los candidatos a diputados para la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano legalmente inscritos. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.